Hola, ¿qué tal mis cracks? Monterrey goleó 3-0 a Inter Miami para eliminar a Messi de la CONCACAF Champions Cup y certificar su pase a las semifinales del torneo de clubes del área. Messi fue titular este miércoles en el estadio BBVA, tuvo destellos de su talento, puso pases precisos y hasta un tiro por encima del arco de rayados, pero no fue suficiente ante un cuadro de la Liga MX que fue una aplanadora. Los de la MLS tuvieron la posesión del balón en el primer tiempo, pero sin idea en el campo. Monterrey fue práctico con toques verticales para ofender y se adelantó en el marcador gracias a un regalo. 3-0 rezados. Lo hizo Gallardo. Se nos hace solo también. 3-0 rezados. No parece real que insistan en forzar una jugada en la que evidentemente no les ha dado ningún resultado. Se han comprometido solo prácticamente. Un pase sin ningún adversario en el camino prácticamente. Otro error grave en la salida. Lo capitaliza Rayado más equipo, más solvente, más maduro, más hecho, colectivamente superior toda la noche. Bueno, con méritos propios y aprovechando estas ingenuidades, estos regalitos, estas concesiones del rival. Sí, mérito propio está en abordar la salida del rival como lo hizo recién. Y hubo otras jugadas que no terminaron el gol, pero también fueron malas salidas de Inter Miami, Diego. Totalmente. A veces con rivales que están alejados, que no interfieren demasiado y con errores propios más marcados, esto es lo llamativo. Te digo una cosa, es un lujo ver a Monterrey. Este segundo tiempo ha sido un lujo, tomando la pelota a mesa. Tan clavado, señoras y señores, marca el final. Se ha terminado el partido, semifinalista, Rayado de Monterrey, y acaba de ganar a Inter Miami por tres tantos contra uno. Ha quedado eliminado el conjunto de Gerardo Martino. Señoras y señores, semifinales para Rayados. Y creo que el resultado se pone de acuerdo con el desarrollo del partido. Por capacidad de Monterrey como equipo muy superior y también aprovechando las enormes falencias de Inter. Las dos cosas. O sea, por un lado es un equipo de otra talla, de otra categoría Monterrey. Pero por otro también uno puede disimularla, puede no perder solo. Y dio la sensación que el Inter de Mediamos perdió solo. Porque no supo salir, porque le regaló un par de goles. Porque cuando el partido estaba ahí en discusión, dos o tres jugadas que quisiera salir jugando. Sobre todo Callender dudó en el primer tiempo. Messi ya no apareció más en el terreno de juego. Fue borrado por Luis Romo, quien se encargó de su marca y los destellos del primer tiempo solo fueron a cuenta gotas para toda la segunda mitad. El argentino puso asistencia a Diego Gómez, autor del único tanto del equipo de la Florida en remate de cabeza al minuto 85. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta pronto.